La Organización Panamericana de la Salud asegura que Nicaragua recibirá más de dos millones de vacunas en el 2022 a través del mecanismo COVAX, mismas que vendrán a fortalecer la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Nicaragua, así como los otros países de las Américas, envían todas las semanas las informaciones sobre personas vacunadas por primera dosis y por segunda dosis para la OPS. Estas informaciones están consolidadas en el tablero de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro sitio en la internet, en la web. Nicaragua ya recibió hasta el momento más de 5 millones y 100 mil dosis de vacunas por el mecanismo COVAX, va a recibir más de 2 millones de vacunas este año por el mecanismo y tiene también acuerdos bilaterales y recibió donaciones de otros países. Nicaragua, por la información brindada para la OPS, ya tiene más de 4 millones de 700 mil personas vacunadas con esquema completo. Esto representa 74% de la población mayor de dos años y 70,4% de la población general. Entonces sigue con la vacunación. Si están también utilizando las vacunas ahora en el esfuerzo de alcanzar poblaciones con más dificultad de acceso, o sea que sigue la vacunación y nuestra recomendación para Nicaragua, para los otros países es seguir con la vacunación, buscar identificar si hay grupos vulnerables como los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas con algún comprometimiento de su sistema inmunológico que puedan tener también la tercera dosis que está recomendada para muchas vacinas en estos grupos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Tiene, dijo que están sumamente preocupados porque las cifras de contagios van en aumento en Centroamérica. Las nuevas infecciones y muertes por COVID-19 han aumentado constantemente en las últimas cuatro semanas. La semana pasada, nuestra región registró más de 918.000 casos. La República Central vio el mayor aumento de casos con infecciones que aumentaron un 80%. Nicaragua no es la excepción. En su reciente informe emitido por las autoridades del Ministerio de Salud, se evidencia un leve aumento de casos de COVID-19 en comparación con semanas anteriores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.